La pasiva, la cadena gastronómica más importante de Uruguay, llegó a la zona norte. En la pasiva, todos los productos tienen un sabor único, como los chivitos, los panchos, la fainá o la tradicional pizza de muzarella por metro con el inconfundible sabor ahumado de la leña. Encontranos en Avenida del Libertador 13100, esquina Pasteur, Martínez. Delivery 4793 8146. La pasiva, la mejor calidad al mejor precio. Ya estamos en el Carlos V para revivir el triunfo de Flandria por un tanto contra cero ante la Guayurquiza. El saludo formal de los jugadores. Va a comenzar el partido ya con el pelotazo de Grifo hacia el área del furgón de Villalinch. El equipo Canario necesita la victoria imperiosamente, por eso va en busca de ella. Jonathan López que va a despejar el balón y el equipo local va en busca del primer gol. La pelota que la habilita Montenegro que domina. El pase para Goni que remata por arriba del arco de Cano y gol. Gol de Flandria. Lo ha convertido Goni. El único tanto de la tarde ha sido para Flandria. El partido se da de una forma que con un sabor amargo porque empezamos bien y si bien el segundo tiempo lo sentimos un poco, el partido el primer tiempo lo manejamos nosotros y creo que se vio afuera. Y coincido con lo que dijo Edu recién. Así van a ser más las cosas positivas que negativas a lo sumo del torneo. Y nos vamos a Malaver y Posadas para revivir los goles de Colegiales 1, Deportivo Merlo 1. El partido en marcha, mueve cole pero ya toma la iniciativa el charro. Federico Turienzo que aguanta la pelota para Chivilo que va a tirar el centro. Despeja Juárez. Nuevamente para Turienzo que aguanta la pelota. Viene el pase habilitado de Rodríguez. Gol. Gol de Deportivo Merlo. Abre la cuenta Rodríguez. Como visitante le gana por 1 a 0 Colegiales. Pero la historia no va a quedar así. Gran pase de Jambuzzi para Loncón. Loncón que ya está picando habilitado. Se la deja y se va a venir el gol. Se viene el gol y tira el centro atrás y va a quedar solo Basoler. Gol. Gol de Colegiales. Francisco Basoler empata el partido y pone cifras definitivas aquí en el Bajo Munro. Porque es final. Colegiales 1, Deportivo Merlo 1.